A la convocatoria que emitió la Secretaría de Educación Pública a aquellas escuelas que estamos en semáforo rojo o en la fase 1 les comentaba a ustedes ya en la semana pasada que fue la primera semana de trabajo solamente son cinco colegios los que se incorporaron a las actividades presenciales y hoy lunes a esta hora, según me comentan los compañeros que están responsables de llevar a cabo un monitoreo en cada una de las 37 escuelas no se ha incorporado una nueva escuela a clases presenciales de tal manera que se sigue trabajando con las cinco colegios particulares que iniciaron la semana pasada partimos de las 37 escuelas que fueron ya autorizadas y cinco de ellas ya están incorporadas estaríamos pendientes en el transcurso de la semana o de estos días que colegio más se incorpora atendiendo precisamente las disposiciones y los alineamientos que marca la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación para la incorporación ya en forma presencial de las clases entre otras, bueno, pues que se cumpla con los señalamientos con los comités de vigilancia internos con el comité de salud desde luego la limpieza general de los planteles y muy particularmente, verdad, de las aulas, de los baños y los espacios que estén libres y las aulas, de las aulas, de los baños y las aulas, de las aulas, de las aulas, de las aulas, de las aulas